Carnaval Hey, 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 hey De arriba vengo, soy de la punta Carita y lluvia, flor de amancay De arriba vengo, soy de la punta Carita y lluvia, flor de amancay En mis alborgas traigo esperanza Sueños y penas pa' los mitay En mis alborgas traigo esperanza Sueños y penas pa' los mitay De arriba vengo, poncho y biculla Cantando cosas pa'l carnaval De arriba vengo, poncho y biculla Cantando cosas pa'l carnaval En mi querida traigo un invierno Y en mi acullico la soledad En mi querida traigo un invierno Y en mi acullico la soledad De arriba vengo, soy de la punta Carita y lluvia, flor de amancay De la quebrada traigo una cueca Y este guainito de biculla De arriba vengo, soy de la chusca Carita y lluvia, flor de amancay De la quebrada traigo una cueca Y este guainito de biculla Y este guainito de biculla Y sigue, y sigue, y sigue Y sigue el carnaval del norte argentino A bailar Demasiado corazón No sufras, ya no hay remedio No llores más, por favor Que así me quitas el sueño Una flor se marchitó Antes que llegue el invierno Y todo el tiempo se llegó Solo me queda el recuerdo Y llora mi corazón Cerrante de amor Estirándolo Y penas que llorar Así me ha sido mi suerte Y llora mi corazón ¡Ey! 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 ¡Aguanta la alegría! Y llora mi corazón Ella vive amor E este gran dolor Y penas que llorar Así me ha sido mi suerte Y eso y sigue el carnaval Que sigue el carnaval ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ey! 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 Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana donde me encontraré Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana donde me encontraré Carguita recibirás, retratos te mandaré, pero a mi persona nunca la verás Carguita recibirás, retratos te mandaré, pero a mi persona nunca la verás A ver ustedes Cante ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Aguantela de Dios antes! Carguita recibirás, retratos te mandaré, pero a mi persona nunca la verás Carguita recibirás, retratos te mandaré, pero a mi persona nunca la verás Aguante el carnaval y la alegría Y sigue ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 De noche al canal! ¡Suscríbete al canal! De noche al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!